Hoy las calles de nuestra ciudad se vestieron de celeste y blanco con nuestro emblema. Nuestra comunidad predispuesta a la colaboración, como siempre, fue parte de este que es un proyecto institucional que todos los años lo tratamos de realizar, revalorizar nuestro emblema patria, como somos argentinos. Y bueno, desde aquí de Esmalargue, aportar desde el nivel inicial este granito de arena para poder incentivar a los niños y cultivar en ellos realmente este sentimiento. Este símbolo patrio que es nuestra bandera queremos que cada una de las instituciones que conforman a nuestro Malargue, que son parte, que colaboran con nosotros, que es el día a día con quienes compartimos, también sientan este orgullo y a través de ellas también puedan crear este sentimiento. Vimos también una bandera que me parece supera los 200 metros de largo. Realmente sí, ese es uno de los propósitos. Cada año le hemos ido agregando un metro más y bueno, las seños, como les digo, la familia, la celadora de nuestra institución, mi equipo directivo, siempre presente también desde la sección número 7, hacen todo el aporte para que nosotros podamos realizar este evento. Además hay un compromiso de que las instituciones se transforman en custodia de estas enseñas. Eso, realmente, eso es lo que queremos, que sean custodias de nuestro emblema.